Hola amigos, ¿qué tal están? Un gusto, como siempre, poder llevar a ustedes todos los detalles aquí a través de la plataforma de 10.hn. Nos acompaña Daniel Meléndez, futbolista del equipo Génesis, que ayer, por cierto, se vio involucrado en una situación al final del partido donde está siendo prácticamente señalado por uno de los futbolistas del Real España, de Arickson Vuelto, de llamarle mono después de concluido el partido. Pero quién mejor que Daniel para que nos comente realmente qué fue lo que sucedió durante el partido y al final el mismo. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ayer estuve viendo las declaraciones que dio Arickson, pero no, en ningún momento del partido yo le mencioné esa palabra. Los dos tuvimos un roce ahí en una jugada de que a mí me dan el balón, yo lo recepciono y se la paso a mi compañero. Y él viene por detrás y me pega y yo le digo, hey, ¿qué te pasa? Le dije yo así, ni estas palabras. Y él me dijo, levantate, güiro culero, güiro hijo de tantas, me dice, hijo de, ya, la palabra así. Y no te agarre bien, me dice, espérate que te agarre bien. Ah, ok, dale, está bien, le dije yo ahí, en eso. Pero hasta ahí no le mencioné esa palabra que él menciona ahí, ni le falté el respeto. Correcto. Daniel, por ahí en esa situación, también asegura, Arickson, que tuviste ese encontronazo con Tatum. No sé, contanos cómo fue el desarrollo, si hubo otro pick, si hubo otras palabras, que hubo otro cruce de palabras que, pues, normalmente dentro de la calentura del partido se dan. No, este, con Tatum yo me llevo, a veces hablamos y no, este, con él sí tuve roce con Tatum, pero nada, como amigos, pues, en la calentura del partido yo le decía a él, negrito morri, que te chía, de que, que, así, esas palabras, pero no, tampoco, no le, no le dije, no le dije esa palabra que dice Darickson. Incluso en una jugada por la banda izquierda de ellos, que salió el balón, este, nos palabreamos ahí, cerquita del, del, del Lyman, y, y el Lyman hubiera escuchado que yo le hubiera cementado esa palabra, pero, yo solo le dije, negrito morri, que te chía, eso, nada más. ¿A, aquí, a quién fue que le hiciste esas palabras, eh, Daniel, para, para quedar claro, a Darickson o a Tatum? Atatum, Atatum. Y, 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 con Darickson, ¿qué fue? ¿Por qué se calentó de esa manera, Darickson, vuelto con vos? Es que Darickson anda caliente desde el partido que jugamos aquí, que le ganamos 1 a 0, porque yo le empecé a decir de que no nos iban a ganar, de que no nos iban a ganar, y, y en el partido allá, en una jugada, que me dan la pelota a mí, él me vino por la espalda y me pegó sin pelota, y ahí yo le dije de que, ¿por qué? que, hey, ¿por qué haces eso? le dije yo, ah, y ahí él empezó a decirme y a sacarme hasta mi madre. Y, y al final del partido, Daniel, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Fue él a buscarte? ¿Le dijiste algo? ¿O cómo se dio ese, 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 la, la calentura del partido? ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, este, el partido terminó y, y vimos que, que estaba armando un relajo, y, incluso nosotros, pues, yo hoy fui a defender a mis compañeros, y en ningún momento yo fui a buscar a Daringson, yo estaba alegando con otro compañero de él, y él llegó a buscarme, incluso está la foto ahí donde yo estoy alegando con otro compañero de él, y él viene hacia mí, y me pega un pechugón y me dice, te voy a matar a pija, huirro, y fue, y la palabra, sí. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dice estas palabras? ¿Te molestaste? ¿Reaccionaste? ¿Por qué esto tuvo que ser controlado por los demás compañeros? Sí, entonces yo, yo lo fui y lo encaré, vaya, pues, le digo, dale, pues, le dije yo así, va, y él, lo separaron a él y me separaron a mí, y yo fui hacia él también después de, porque yo reaccioné también. ¿Ha habido una diferencia entre ustedes o hubo una diferencia? ¿Pasaste por el Real España? ¿Es así, Daniel? Sí, estuve en Real España y lo tuve de compañero a él y varios de ahí, y yo me llevo bien con varios, y no, este, con él nunca tuve ningún problema, durante estuve ahí fui compañero de él, todo tranquilo. Entonces, ¿a qué consideras que se debió? Lo que realmente, pues, está el tema de racismo, que es muy, muy, muy criticado a nivel mundial, y que él mencionara esta situación, ¿te sorprende a ti? Porque me decís que no lo dijiste de esa manera. Sí, me sorprende que lo haya dicho, porque en el partido, durante el partido, y donde hubo la bronca, tampoco, no le dije esa palabra. Creo que más es por el roce que tuvimos, el partido que jugamos aquí en Comayagua, de que le dije de que no nos iban a ganar. Al final, saliste desamonestado, porque en esa gaza trifulca, no sé si el árbitro te amonestó, te expulsó, porque Darickson vuelto, si salió expulsado, ¿es así? Sí, este, en esa bronca ahí salí expulsado yo, porque el Ayman justamente estaba ahí a la par cuando Darickson me estaba encarando, y fue a los dos que nos vio y a los dos nos expulsó. ¿Te arrepientes de algo, Daniel? ¿Que tengas que decirlo, o crees que actuaste de manera natural, normal, o crees que se exaltara un poco la situación en este partido? Creo que las cosas, cuando uno está caliente, o sea, no piensa, y sí, debí controlarme, porque yo estaba saludando a los árbitros cuando vi que se armó el relajo y salí corriendo, y creo que no debía hacerlo, porque el perjudicado estoy siendo yo, imagínese, y no debía hacer eso. Y aún más, Daniel, así comanda la Comisión de Disciplina, están claros que los castigos pues están a la vuelta de la esquina, y podrían ser sancionados ustedes ante esta situación que se ha dado, y quizás por esta razón también querés aclarar un poco la situación como es que se dio. Sí, sí, sabemos de que es un tema delicado lo que él dice, pero, y sabemos de que pueden haber sanciones, pero aquí estoy para aclarar las cosas y que no son así. ¿Qué enseñanza te deja, Daniel, esta situación que ha sucedido, y también hablando del equipo, cómo ves el panorama, ¿les golpeó fuerte el hecho de haber perdido en Terral España ayer? No, pues, queda, de los errores aprende uno, y ahorita toca salir a ganar el día domingo para amarrar esa clasificación a Ligía. ¿Qué enseñanzas te deja este momento que viviste? No sé si es la primera vez que saliste expulsado, ¿ya habías salido expulsado de los partidos? Sí, una vez ya había salido expulsado en la fecha contra Motagua, en la primera vuelta, pero fue por una jugada, ahí, una jugada, y ya esta vez es por, así por, por temas de pelea y algo así, que nunca me había pasado. ¿Originario de dónde eres, Daniel? Soy originario de acá, de Ajuterique, Comayagua. ¿Y tu paso por el Real España cuánto tiempo fue? ¿Con quiénes compartiste? ¿Tenés amigos? ¿Dejaste ahí amistades? Sí, este, en Real España yo estuve desde la U14, desde los 13 años, hasta llegar a primera. Estuve tres torneos en primera, dos veces subcampeón, justamente ahí estaba Darisson, vuelto dos torneos. Y sí, este, tengo buenos amigos, me llevo con Carrasco, Tulio, a veces hablo con Debron, Tatum, Joe. En lo personal, si estuvieses de frente a Darisson vuelto, ¿qué le dirías? ¿Fiesta en paz? ¿Te quedaste con algún resentimiento? ¿O alguna situación después de lo vivido? ¿O si te tocara pedir disculpas? ¿Cómo, ¿qué harías? No, si, si en algún momento yo dije malas palabras hacia él, este, disculparme y, y que no, no va a pasar a más y, y que cuando uno anda caliente a veces dice cosas de más, pero, hasta ahí disculparme con él, si, si lo ofendí en alguna palabra que le dije mal, o, o, o en alguna acción que hice y, y nada más. Pero, pero está claro, Denis, que Mono no lo dijiste en ningún momento. No, en ningún momento se lo dije en el partido, ni, ni en la bronca tampoco. Porque lógicamente sabes lo, lo, lo complicado que es, ¿no? El tema del racismo en el fútbol. Sí, 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 yo lo sé y, y no, yo también tengo compañeros que son, como él y tampoco, yo me llevo muy bien con ellos y, y no hay ninguna diferencia, pues. ¿Qué les dijo Tilga después de finalizado el partido, Daniel, y cómo visualizan el panorama para este cierre del, del torneo? Pues prácticamente a falta de una fecha por disputarse. No, este, el profe salió molesto porque fueron errores nuestros que cometimos a, a la hora de, de las marcas en tiro de esquina y, era cosa que no nos había pasado, pero tenemos que, él está, tiene la convicción y nosotros también de que tenemos que salir a, a ganar el domingo para, para amarrar la liguilla. Ese tema de los balones que se desaparecieron ayer, ¿fue real, Daniel? ¿Desaparecieron los balones? Porque Tilga reclamó este, este hecho. Sí, en cierto momento ya cuando, creo que antes del gol que le, que le metiéramos nosotros a ellos, este, el balón salió ahí por los docaos y no habían balones, y en una jugada ahí yo le dije a, a, a Melvin, que, que no habían balones, que lo insertara, que lo insertara en el acta, perdón, y él, y ahí estaba muy acerquita y me dijo también, ah, jugaba muy roculero, y fue tanta, me dice él también. y nada más. Prácticamente estuvo caliente, es decir, que varios futbolistas se estuvieron insultando ayer, Daniel. Sí, varios, varios futbolistas me dijeron varias cosas, pero no pasó a más, gracias a Dios. Ok, Daniel, te agradezco que hayas salido al paso, porque lógicamente te sentías afectado con las declaraciones de, eh, de Erickson Vuelto, y pues has salido al paso para aclarar esta situación de lo que sucedió ayer. Sí, este, era importante salir a salir al paso y dar, ver la, la otra cara de la moneda también, porque no, solo se puede quedar con una. Excelente, Daniel, te agradezco y pendiente siempre en la plataforma de 10.HN. Ok, muchas gracias a ustedes y bendiciones. le, Gracias por ver el video.